Hoy corren malos tiempos, ya lo sabes, buen amigo La guerra y la mentira, no parecen terminar Lo cierto es que de pronto, sin saber cómo ni cuándo Lloraron las guitarras, entonando una canción Millones de latinos con un solo corazón Quizás sea la fiebre que llevamos en la sangre Esa será la forma que tenemos al sentir La música y el alma que le damos a la vida La fuerza y la tenura cuando suena una canción Acentos diferentes con un solo corazón Fiesta en América Fiesta en América Tú eres parte fundamental de esta campaña De ti dependen todos los logros Porque nadie es tan pobre que no puede dar Y nadie es tan rico que no tenga necesidad de refrigir Cuando miro tu rostro cubierto de tierra Por la lucha diaria, por una ilusión Cuando veo que tú te levantas Te alejas sentido a mi corazón Y el que te doy más caro cuando tomo tu mano El abrazo de todos será por mi hermano Todo el pueblo con la teletón Todo el mundo con la teletón Soy la voz de un pueblo abierto Sangre de guerrero, soy un luchador Soy el que nace una y mil veces No le tengo miedo a la desilusión Por los niños, por su anhelo Por mi Chile, por mi pueblo Todos juntos con la teletón Todo Chile con la teletón Saltando, 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 saltando Todo Chile está de fiesta Todo el mundo está de fiesta Arriba, 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 saltando Hoy Chile no se rinde Hoy Chile está de fiesta Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Corremos los tiempos, ya lo sabes, suena amigo La tierra y la mentira no parecen terminar Lo cierto es que de pronto sin saber cómo ni cuándo Lloraron las guitarras entonando una canción Millones de latinos con un solo corazón Esa, la mentira, esa, la mentira Esa será la fiebre que llevamos a la sangre Esa será la forma que tenemos al sentir Música y el alma que le damos a la vida La fuerza y la ternura cuando suena una canción Acentos diferentes con un solo corazón Esa, la mentira Esa, la mentira Esa, la mentira Esa, la mentira Vamos, carajo, te quiero ver Te quiero ver, papá Vamos, vamos Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América